Estas haciendo esta pequeña video por la gente que nos pregunta que puedo hacer, como puedo ayudar. Una de las formas para ayudar sería apoyar a los perros, entonces si quieres apoyar a los perros pueden ir a eso es el arca que se encuentra en la avenida 85 entre la calle 1 y 3, le ofrecemos esta oportunidad de apoyar a los perros. Fantena, Pitufa, Sansón, Flanca, Charly, la asociación eso es el arca, como bien saben la funda Silvigo Jens allá por 2011 con la buena intención de sacar perritos de la perrega, con fosters, llevaba hogares temporales, perritos a hogar temporales con sus amigos pero eso empezó a crecer demasiado, había más perros que salvar y decidió constituir la asociación en un terreno y rentar un terreno para poder tener a los perritos. La asociación se sustenta del puro donativo, tenemos una media de gastos de 90 mil pesos al mes, que son unos 5 mil dólares y siempre intentamos juntar haciendo eventos, saliendo a la calle buscando el donativo y pidiendo a través de las redes sociales todo tipo de ayuda, ya sea de alimento, de shampoo, pagar cuentas de determinados casos que tenemos en el veterinario o directamente un donativo espontáneo vía Paypal y también, que no se me olvide, puedes apadrinar un perrito por 200 pesos al mes y es tu apadrinado hasta que se adopte o hasta que tú decidas. Esas son las vías de donación. Pues no, nunca alcanza. Siempre pone si lui de su bolsa lo que no llega. O sea, las donaciones nunca alcanzan para pagar todo lo que tenemos de gastos. Bueno, como ven, nos hemos cambiado de lugar. Estábamos en un lugar desde finales del 2012, que era detrás de los bomberos, era una bajadita, todo el mundo lo conocía, ¿no? Que no era muy bonito, pero de verdad hemos hecho milagros con los perros allí. Pero ahora desde el 1 de septiembre nos hemos movido aquí, que la dirección es Avenida 85 entre 1 y 3 Sur. Es súper fácil de encontrar. Estamos a dos cuadras de la Juárez. Y bueno, aquí seguimos necesitando mucha ayuda, el terreno es mucho más grande, hay más gente trabajando y los voluntarios son súper bienvenidos todos los días, cualquier día del año, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, para jugar con los perros, pasearlos, bañarse con ellos en la alberca, ayudar en los baños, que son los sábados, y bueno, y otras actividades. También tenemos el paseo voluntario por la quinta avenida. Todas las noches vamos con cuatro perritos con un chaleco que dice adóptame y para ello también necesitamos la ayuda de voluntarios. Se pueden anotar vía Facebook o directamente venir al refugio. De cara a 2017 estamos ya tratando de juntar el máximo dinero posible, todavía no hemos empezado, pero para conseguir clínicas móviles, para ir a las colonias y esterilizar todos los días muchos perros de cada colonia. Ese va a ser el objetivo 2017 y municipio, ya lo sabe, y está muy de acuerdo en que hagamos esto, solo que hace falta mucho dinero, porque hay que hacer, hay que poner, preparar una camioneta con su clínica, etc, etc, para que todo salga bien. ¿Puedes decir cuál es la página de internet para las donaciones? Sí, www.soselarca.org Y ahí encuentran una pestaña que dice donaciones, otra pestaña que dice adopción, ahí encuentran toda la info del refugio. Y la página de Facebook, solo con que pongan soselarca, ya les sale nuestra página, entran, le dan like, por favor, y ven lo bonito que hacemos y las historias felices y hay aquí. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes. Creo que sería bien si la gente quiere ayudar, dar de su tiempo, o apoyar con dinero, o patrocinar un perro. Hay varias formas de ayudar, adoptando también. Muchas gracias, muchas gracias a Rumi, y muchas gracias a todo el equipo de Eso es el Arca, que hace un trabajo increíble. Están bienvenidos aquí en Eso es el Arca. Gracias. 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 Gracias.